Anatomía personal, desmontando mi antro, de verdad que no te miento Soy todo lo que canto, cojo y plasmo mis pensamientos Atento al tempo, vomito rabia en verso, las muertos Su fuerte, la sangre me hierve, y eso que hace frío, como la nieve Tirándome la cama, de cara y sin ganas, el tiempo pasa lento y se asoman las entradas Busco armonía, busco alegría, solo encuentro antónimos en mi día a día Escribo desde el Cora, tengo rotos tórax, la cabeza toda loca por la vida que me toca Enfoca la hostia, de la que aprendí, MCVT de aquí si estás con tu rap cursi Son las tantas, perdón, los de gente tonta, siglo XXI, ser robot es una moda Anatomía personal, abriéndome en canal, sacando lo banal, haciendo la guerra de alma El ambiente de malestar, lleno de nubes negras, el aire que ha sufrido se convierte en tormenta Esta tormenta, me llevará la calma, alma, tiempo, buena cara, sonrisa falsificada Como la memoria de varias generaciones de tecnología, os controla en la era de los grones Tú te conformas y lo confirmas, yo me preocupo y no duermo por tu culpa Tengo menos estabilidad que un alcohólico con barra libre, yo coge libros según ellos no sirven Quiero hacer música para evadirme, pero acabo haciéndola para destruirme Y es que solo escribo cuando estoy triste, la traje y felicidad la guardo pa' mi gente Pero espera, mi sonrisa es verdadera, solo sale por la música que mi cerebro crea Tormenta del mente pesante, busco calma pero mi inspiración no quiere que la encuentre Y veo, veo, ¿qué ves? Mejor no lo digo, que me encerraréis Tampoco explicaré, mi más profundo ser es saber, es un arma que contra mí no usaré A tu vida personal, abriéndome en canal, sacándolo para la sinola de la alma Al ambiente de malestar, lleno de nubes negras, el aire que ha sufrido se convierte en tormenta Esta tormenta De llegar a la calma, alma, tiempo, buena cara, sonrisa falsificada Como la memoria de varias generaciones de tecnología, os controla en la era de los grones La sociedad también es chica, demente como si nada Ser bueno es malo y ser malo se compensa, la cuerda está tensa Yo entro en tensión, acida de estrés, odio tristeza y depresión Un brindir por las penas que me ayudan a escribir Que el mundo es una mierda, es objetivo, no es subjetivo, chavalín En realidad tenemos lo que merecemos, el ser humano da asco A ver si nos desvimos, con alcohol te conocí, por él te marchaste Explosión de sentimientos, sigo viviendo en Marte ¿Cómo era Marte? Amarrarte a mi futuro, el presente no lo vivo Por ello voy perdido, el mar está picado, el aire sopla fuerte Y está apagando llamas que recién se entienden Que venga una espora de la ceniza más ardiente Y presta con fuerza el día de mi muerte El día de mi muerte Es la hora de mi muerte Es la hora de mi muerte El día de mi muerte Es la hora de mi muerte Es la hora de mi muerte Gracias por ver el video.